La corrupción tiene un precio, probablemente esto es parte de ese precio que hay que pagar. Me voy con la cabeza muy alta, a pesar de la dureza del momento, a pesar del dolor personal que yo siento, yo creo que mi padre se sentiría y se siente orgulloso de mí y eso para mí es lo más importante. Así que, a seguir y mucha suerte. Encantada, ahí no voy a admitir preguntas. Muchas gracias a todos.